Llevaba un tiempo ya este parque aquí en Diagonal Mar, cerrado por obras. Esto supongo que se quedará solo para Navidad. No lo sé, la verdad. Lo cierto es que esto sí tiene pinta de que se va a quedar para siempre. El parque de la ballena. Porque antes había aquí otro estilo de chiquipar, bueno, del mismo rollo. Lo que parecía una cárcel, la verdad. Ahora tiene forma de ballena y los niños pueden meterse por el medio. Hay unas atracciones ahí, un gimnasio. Está bastante cambiado. Y luego está la caseta esta que no sé qué es. Vamos a ver. Pues esto supongo que es, o era, ah, mira, Christmas Village. Vamos a ver qué hay. Ah, vale, que aquí puedes venir a visitar a Papá Noel. Las noches que ya fueron. Ah, mira, hay talleres y cosillas. Mira, esto es una atracción muy buena de Diagonal Mar. Aquí los niños pasan un rato quemando energías. Perdona, la cárcel todavía sigue ahí. Lo que ha aumentado es toda la ballena. Todas las ortestas. Cuatro. Lo que ha aumentado es todo el tiempo. Lo que ha aumentado es todo el tiempo.